Un programa que nos ha acompañado por más de siete años. Bueno, mi querido Choca Mantros anunció que efectivamente se cerraba una etapa del programa sabatino. Pero yo me ponía a pensar en ese momento y dije, se cierra una etapa, pero el programa no acaba. ¿No ha dicho que el programa acabó? Tras compartir casi siete años de conducción al lado de Sheila Rojas en el magazín Estás en Todas, Jaime Mantros Elguera, Choca, anunció que cierra esta etapa con el mejor de los deseos para la conductora. A Sheila quiero expresarle mis mejores deseos y decirle que en esta vida se aprende de las buenas y de las malas experiencias, pero también se aprende de los errores. Te mando un fuerte abrazo, Sheila, amiga, a ti, a toda tu familia, que imagino debe estar pasando un momento difícil. Amiga, sabes que te quiero, ya hablamos por internos. Te mando las mejores vibras, los mejores deseos. Y al público agradecerles por sus buenos y duros comentarios. Y decirles que tratemos de ser un poquito más empáticos, ¿no? Tratemos de no juzgar a las personas. Bueno, hoy se cierra una etapa en Estás en Todas. Bueno, repito, se cierra una etapa, pero no dijo si el programa acababa, no me queda claro. Yo te digo que continúo. Me está... el programa continúa. Sí, claro. Pero si ese... Tú eres el productor, creo, ¿no? Ah, tú eres el que... Yo no me he enterado hoy. Él mismo. Sí, sí, sí. Va a llegar su memo agradeciéndole por su servicio. Exactamente. Te va a llegar un memo en las próximas horas diciendo que gracias, que des un paso al costado, ¿no? Y que te quedes conmigo. No, continúa, continúa. ¿Continuamos acá? Estás en Todas también. No, quería contarles que Estás en Todas continúa. Que cierre una etapa es otra cosa. Y aprovechar el momento para desearle mucha suerte a Sheila en lo que vaya a hacer con su vida. Que es tu vida. Muy bien. Veamos qué pasa este sábado. Yo ya sé qué va a pasar. Hay una gran sorpresa. ¿Lo digo? No. Pero si yo acá doy las primicias, te voy a poner esto en el ojo, te aviso, está lleno de alcohol, ¿ah? Poquito, pues, y un ratito. Ya no te... Ya no te... Yo por qué... ¿Por qué te doy miedo? ¿Por qué te doy miedo? Yo les voy a contar más adelante durante la semana qué sorpresa se viene este sábado.